Muy buenos días, estamos aquí en Electronics Home Report de nuevo en laboratorio presentando un análisis sobre un multímetro que utilizamos pues casi a diario en este caso nuestra estrella del vídeo es nuestro Flux 113 que tengo algunos años que lo hemos adquirido tenemos la caja, miren que tenemos la caja acá en donde se adquiere hace algunos años y pues bueno, nos ha servido para múltiples tareas aún y se vea nuevo, pues si se ha utilizado pero se ha conservado pues obviamente como nos gusta conservar nuestros equipos para dar mejor servicio bueno, en este caso voy a hablar de una curiosidad sobre este equipo sabemos que este multímetro pues es un equipo pues prácticamente muy sencillo que tiene habilidades que ni inclusive estos tienen que son pues un poco más de gama alta sobre todo el 87.5 y en este caso pues este multímetro le llaman utilitario o sea algo que tienes que tener en tu caja de herramienta cuando eres un electricista este para electrónica no te sirve tanto por algunas situaciones que después ya comentaría pero de momento de este equipo pues es un equipo muy rígido ya sabemos que opera con una batería de 9 voltios y que tiene una virtud que otros no tienen que tiene lo que viene siendo una baja impedancia para pues eliminar lecturas fantasmas en corriente alternada así que eso lo hace pues maravilloso al equipo es un equipo muy rígido yo creo que de todos los flu que conozco es el equipo que de verdad sí aguanta más golpes porque a mí otro no es el 117 que ya no sé ni dónde quedó se me cayó por muchas veces lo trabajé mucho mucho en campo y sí en verdad pues ese equipo nunca se descompuso y se me cayó yo creo que fácil 20, 15, 20 veces entonces es ahí en donde yo digo bueno, soporto demasiado estos todavía nunca los he podido probar a ese nivel pero uno igual a este el 117 sí y créanme me aguantó bastante y eso pues no sé es un equipo muy muy bueno entonces este equipo pues es prácticamente tiene algunos años pero está muy bien conservado está nuevo y a donde quiero llegar el punto que quiero tocar aparte de sus funciones que pues ya sabemos su máxima virtud es que es de baja impedancia y que obviamente pues tiene lo que es True RMS eso es bastante bastante bueno pues tiene pues lo clásico el Hold para detener una lectura Min Max Average que es la parte mínimos, máximos y promedios tenemos el rango tenemos obviamente para pasar a diferente función que es capacitación en este caso y la luz excelente tenemos aquí lo que viene siendo el manual o las instrucciones de uso del equipo que viene dentro de la caja y vienen 15 idiomas distintos con hojas doble carta hechas tipo tríptico y vean que tenemos aquí todos los idiomas desde lo que es Estados Unidos México y vienen un montón de idiomas desde italiano francés portugués trae alemán trae por ahí francés también trae ruso y bueno muchos muchos idiomas y en este caso el punto que quiero tocar y la curiosidad porque pues eso es lo que vamos a titular el video como una curiosidad del equipo que se me hizo muy curioso no sé si sea un defecto no sé si sea así vámonos a donde dice Power Up Options el cual pues nosotros sabemos que todos los equipos estos a nosotros aplastar un botón y girar perilla pues nos da una cierta distinta habilidad del equipo que la tiene escondida una función distinta que no se apague la luz que si se apague la luz que no se apague el equipo que si se apague el equipo y múltiples cosas ¿no? también que la luz perdón que el sonido se apague y que el sonido no se apague entonces bueno bastantes cosas podemos habilitar y deshabilitar por medio del Power Up Options en este caso aquí el equipo tiene y dice que tiene uno, dos, tres, cinco botones el Hold al nosotros aplastar Hold y mover perilla dice que el display mostrará todos los segmentos ¿no? va a mostrar todos los segmentos vamos a ver si lo podemos hacer vamos a ver efectivamente muestra cada uno de los segmentos ¿no? excelente bueno y así nos podemos ir uno tras uno tenemos también que podemos deshabilitar el VIP o sea el sonido ¿no? pero ya sería con el Mix Max aplastamos o sea que lo encendamos y deshabilitaríamos el sonido ¿no? nos vamos a la tercera función dice ser que al volver a encender el equipo pero presionando rango pues exactamente pasa lo mismo que en la primera así que se repite bueno ahora la cuarta sería el botón amarillo ¿no? el botón amarillo nosotros lo aplastamos y es el que yo más utilizo es cuando el equipo nunca se apagaría hasta que la pila se acabe hay unas condiciones muy curiosas en todos los fluk de cuando nosotros utilizamos Power Off pero que de repente utilizamos el Mix Max y ahí entra como en un apartado distinto en donde sí se va a apagar el equipo entonces también hay que estudiar muy bien todo este tipo de Power Off en este caso tenemos y nos quedamos en el cuarto pues nosotros presionamos aplanamos el cuarto botón que sería el amarillo y al encender el equipo obviamente encender es que esté en esta función que aquí la tiene como combo es VCheck que es alterna directa continuidad y diodos combo cuatro cosas o cuatro funciones distintas en un solo digamos en una sola función entonces aquí tenemos que en esta cuarta la amarilla pues ya el equipo no apagaría con sus antecedentes o con sus apartados y este botón de acá obviamente lo que hace es que y pues tiene lógica es la luz pues con este desactivamos la luz o sea que nosotros prendemos la luz y ya no apagaría eso también es bueno obviamente no es muy recomendable porque la batería pues rápidamente se acabaría bueno a donde quiero llegar y el punto que quiero tocar que se me hizo muy curioso sabemos que todavía hay más cosas que no están en el orden del power of options como que si nosotros aplastamos un botón por ejemplo rango y lo pasamos en lugar de encendido que es diodo continuidad y los dos voltajes alterno y directo sino que sin embargo lo pasamos a resistencia aplastando otro botón nos daría otras aperturas como por ejemplo las más escondidas calibración no nos vamos a meter con calibración nos va a poner la versión que tiene de software en este momento el equipo es bueno saberlo pero vaya no es importante tampoco pero hay algo que me llamó bastante la atención que cuando nosotros presionamos el botón amarillo y nos vamos a esta resistencia o sea nos lo prendemos el equipo y nos saltamos a resistencia pasa algo muy curioso espero que lo puedan apreciar hacemos esto se pone la F C T I y el equipo su luz empieza a hacer una variación muy muy coherente muy muy coherente que lo pueden ver aquí tal vez no se puede apreciar pero es una señal de escaloneo del LED o sea el LED sube pero pues sube con una señal bastante bien definida ahora vamos a fijarnos acá no lo pueden apreciar ustedes por la velocidad de muestreo que tiene esta luz es una intensidad perfecta escalonada perfectamente de subida y de bajada así que se me hizo muy curioso pues lo que hace el equipo esto no se pero créanme que a nosotros estar utilizando el equipo lo podemos estar utilizando inclusive con la luz así miren que aquí estoy midiendo pues una continuidad y sin problemas podemos medir una resistencia un voltaje y sin ningún problema entonces apago el equipo prendo el equipo y todo excelente ahora apago el equipo prendo el equipo y F113 se pone flux113 que también se pondría creo que en min max cuando nos pasamos a esta resistencia entonces es eso ahora que significa las palabras o las letras F, C, T, I pues quien sabe pudiera ser una alusión a factory pero no lo sé vámonos de nuevo 1, 2, 3 F, C, T, I ¿qué es? pues no sé hay una función que se llama smooth que es para obviamente hacer que las lecturas sean un poquito más lentas y tener una comprensión más real de ellas no lo sabría pero aquí F, C, T, I no sé qué signifique por eso me puse a buscar en este en este en este pequeño pues manual del usuario o la guía de usuario pues no viene nada entonces es ahí en donde se me hizo interesante presentarles esto y pues si pueden hacer algún comentario si su equipo 113 pues hace esto pues bueno sería muy bueno tengo el 117 no lo encuentro no sé dónde quedó no sé si lo regalé pero quisiera hacerlo en la gama de los 113 no me acuerdo cuál sigue para atrás de este o si sea el primero este para ver qué sucede porque por ejemplo en estos no me hace esto obviamente no nada más es en este vamos a apagar el equipo para que no se gaste la pila tanto y pues bueno eso es lo que estamos presentando una curiosidad del 113 que espero alguien pues me pudiera ayudar para la colaboración y entender que todos los equipos son así o no más este sea así por la versión que tenga el software no lo sé es algo que se me hizo muy curioso y pues no dudé obviamente en hacerselo saber a ustedes mis queridos suscriptores muy bien estamos aquí en Electronic Sound Report un paso adelante en equipos de cómputo audio video potencia equipo médico diverso estamos en contacto y muy pero muy buenos días a todos muchas gracias